Esta semana les contamos nuestra experiencia en uno de los acontecimientos que la naturaleza nos regala cada año, el paso del mijano y la pesca en el Chumía. Salimos de Tarapoto con dirección a Chapaja, previamente pasamos por el distrito de Juanguerra. No muy lejos del óvalo se encuentra esta garita, donde los voluntarios que no reciben remuneración alguna apelan a la colaboración de los transportistas y pasajeros, para solventar algunos gastos que demanda su presencia, al menos para ahuyentar a los asaltantes de carreteras. No sean tacaños, colaboren siempre que puedan. ¡Oh, quesito! ¡Qué pronto de un ratito nos andan pa' ya ti! ¡Qué pronto nosotros estamos aquí en El Virador por rumbo a lo que es a Chapaja! De Chapaja ya pasamos lo que es al Chumía, nos vamos, lo que es de pesca, primo. ¿Pescarás siquiera? Eso es lo que digo, agarraremos, ¿sabes? ¿Cuánto estás llevando? Bueno, pues acá estoy llevando dos, porque en la noche es frío, es para tapar. Fremito, nosotros seguimos con la aventura rumbo a Chumía, solo por la ruta de Chichis. ¡Vamos! Chumía, 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 chumía. Música Seguimos nuestra ruta y de vez en cuando paramos para captar mágicos momentos. La tarde se acaba y pronto será de noche. Música Ya estamos aquí, vamos a ubicar la movilidad, el auto con tres llantas para ya inmediatamente bajar lo que es, donde es prácticamente la pesca. Llegamos al lugar donde tenemos que dejar los vehículos en territorio del distrito de Chasuta. Aquí existe una asociación que se encarga de cobrar el parqueo. El producto de la recaudación se utiliza para mejorar el acceso al río Guayaga, frente a los rápidos del Chumía. ¿Qué asociaciones, prima? La asociación de Chumío Vaquero. Chumío Vaquero. Para la seguridad de las movilidades, ustedes pueden venir tranquilos en su movilidad y aquí les van a cuidar. Así como están viendo, nosotros estamos dejando otro auto acá. Así que nosotros nos vamos. Puede pasar, hay tranquilidad, hay tarraos, ahí vamos, pero el tarra es lo que tiene. Ya, prima, entonces vamos. Yo también. Va a ser un placer y bienvenido acá a este pecho. Primito, nosotros vamos a ver cómo nos va. Ya, listo. Gracias. ¿Qué tal está la pesca? Ahí va. Ahí va o no? Ahí va o no hay. Sí, ahí va el toro. 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 Doña Gloria Vázquez muy gentilmente nos recibe. Junto a sus hijos serán nuestros anfitriones durante nuestra estancia en este lugar. Bienvenidos y ya vamos a disfrutar de todo. Debemos prender el motor y vamos a estar acá. ¿Con la ruta de desierto? Este, haciendo nuestra cena. La señora Gloria nos señala que para tener una buena faena hay que pagar al río. El monte y el río hay que pagar con mapacheando. Ah, ¿y cómo le va a pagar? Se le paga y se le paga haciendo un par de nuestros. Ah, todo es cosito. Ese papá porque el río tiene su encanto. Ah, lleva, no más gente. Lleva, su gente. Tiene su madre. Pero hasta el momento todavía no ha habido ningún accidente este año. No, no, no. Gracias Dios, ni el año pasado. No, son tres años que no hay ningún accidente. Mientras tanto, don Ulises Vázquez, el corredor descalzo o patacala, de entrada nos regala este pez llamado turushuki. Don Ulises además nos comenta que uno de los peces con mayor contenido nutritivo es el caguara. El pez más alimento que hay de todo el pez es la caguara. La caguara. También conocido como catfish o pez gato, que a decir verdad, poca importancia le dan por estos lares. Tanto así que cuando es sacado del río, algunos optan por devolverlo al vallaga. El problema con el caguara pasa porque existe varios mitos con relación a su ingesta. Pero lo que mucha gente no conoce es que este pez tiene un alto contenido de omega-36. Además, contribuye a regenerar la piel. La caguara, el peje torre, no son tan comerciales. Ahora, he visto que este pez llamado caguara no le hace mucho caso. ¿Por qué? Porque tiene demasiada sangre y el que es alérgico a alguna enfermedad le rebota. Le rebota, le rebota. Sí, si tienen esas manchas así del cuerpo, se le rebrota de nuevo. Antes de comenzar con la faena de pesca, hacemos un breve recorrido por la playa rocosa y observamos muchas personas que con tarrafa en mano intentan quitarle al río los peces que en este año abundan. Mira, acá va el primo. Los peces que conserven el heladito en el agua. Mira, aquí además es gratisito, ve. No, no va a volar con el naro. Mira, ve. ¿Qué peces es ese, primo? Este es chiripira. Mira, ve. Ahí, ¿no? Aquí ya le hemos pescado, ve, ¿no? Le está sacando todo a su escama, solamente a su escama. Todo, lo voy a sacar. ¿Y le rebota así a su tripa ya? Sí. ¿Y no quieres hacer tu ispa? Sí, hiciera la ispa, pero cuando sería más grande. El sistema tiene mucho. Este ahí con todo lo frío. Con todo lo frío. Mira, ve. Toda la gente de automoción. Ya vos está venido. Imagínate una vaca pescando. Ja, 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 ja. Vete, vete, vete. Vete, vete. ¿O qué sí yo? Vete, vete, no has hecho nada y estás comiendo, ¿no? ¿De qué se trata, pues? Estamos con vacío y no se puede trabajar. Estamos con lleno tampoco. Por último, bueno, pero en fin, aquí estamos, pues, en la familia Pazos Macero, donde después estamos compartiendo. Después de ingerir los alimentos de la cena, los expertos lanzando la tarrafa preparan su herramienta de pesca para coger los frutos que la naturaleza provee en esta época del año. Estas tarrafas han sido diseñadas para pescar las especies más grandes. Y lo que es más apreciada, es decir, las doncellas. ¡Oh, Dios, tarrafo, están yendo! O sea, que puede pasar la pesca. Nosotros llevamos a nuestro mapachito, como dice la mamá Gloria, hay que pagarle, fumar cigarrito para que nos bendiga. Así que vayamos con los cigarritos. Caminamos un buen trecho entre las rocas. Pedro, Lucho y Paolo son los encargados de llevarnos hasta el sitio donde lanzaremos la tarrafa, esperando tener una buena pesca. Y en efecto, al cabo de un buen rato, los primeros peces aparecen presos en la red. ¡Oh, escucha eso! ¡Tres, tres, dos! ¡Mira, puedo bajar un poquito! ¡Una sola pautada! ¡Tres, ven! ¡Mira, ven! Esto continuaría entre cada lance a las torntosas aguas del Guayaga, en esta parte del Malpaso Chumía. Metros más allá, río abajo, se encuentra El Vaquero. Luis Arcos nos da algunos detalles para poder quitarle a Guayaga peces de regular tamaño. Si para nosotros esta jornada fue buena, para nuestros anfitriones simplemente fue regular. Ni mucho, ni poco. Lo cierto es que durante toda la madrugada, la gente se queda a pescar. Y para soportar el frío, lo más recomendable es un preparado cualquiera, cuya base tenga aguardiente de caña. El cual también se puede comprar en la bodega de Doña Gloria. Bueno, Guayagasito, yo sigo dando enfoque por aquí y por todos lados. A extraer sabe que venga por acá, pero tiene que ser bizarros. ¿Ah? Bizarro, maqui. No bizarrullo. Se convierte en mixto de jengibre, cuahuasca y la canela. Es un chuchuashi. Adiós frío. Ahí, si quieres un miel, es un chihuasca. Con él se ve frío y la gente puede seguir pescando. Claro, pues de repente ya se sube, baja la presión y ya se normaliza. Hay que cuidar de resfrío. Al día siguiente observamos por los alrededores y la gente sigue pescando. Mientras algunos se van con buenos kilos de pescado, otros recién llegan para intentar conseguir lo más que pueda. Si no tienen tarrafas, no se preocupen. Por aquí los alquilan a 20 soles, hasta el rato que uno se canse. Muchos vienen con sus respectivas cañas. Y nos vamos a la selva. Y nos vamos a la selva. Ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo, tomando masato, tomando masato. La noche anterior a nuestro parecer fue productiva. Ello se evidencia con las doncellas que han sido depositadas en esta poza. Su carne es muy requerida y ya depende de cada uno la forma de prepararla. Y nos vamos a la selva. Y nos vamos a la selva. El ritmo lo dejan. Esto es la mota. Noble Nota. ¿Para borrar la pizarra o no? Para borrar la pizarra, la mota. Vuelvo muy cansado y de hambre y no hay nada pa' cenar. Busco algo limpio y no estamposito esta palabra. ¿Dónde estará esa huambra si no en la casa de su mamá? Fue el peor de los casos, se fue a la vecina a chismosear. Recuerdo los consejos certeros de Doña Buena Fe. Que pa' esos problemas, compítate, tengo la solución. Hay que darle cola y changa, compadre, hasta que le duela. Darle cola y changa, compadre, hasta que no pueda. Hay que darle cola y changa, compadre, Hasta que le duela. Darle cola y changa, compadre, hasta que no pueda. Hasta que no pueda. ¡Qué bueno! ¡Sí! Quiero decirlo. ¿Qué quieres tomar? Vamos a elegir. Aquí están. Un chincano de dos doncellos, solteros. Ah, son solteros. Cuando son casales ya no sirven. No, no tanto, porque su sabor va a ser de un chincano arrecho. Arrecho. Ajá. ¿Y aquí está el cabecito? Rupa, rupa. Rupa, rupa ya. Esa de ahí, coño, 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 que le das primita. Ay, Diosito. Y no. Cuártalo una rica. Falta mojar los dentones para hacer los chullacos. Que es el obis. ¿Y aquí lo vas a hacer? Y ahí vas a hacer eso. Ah. Y acá no es futuro, ve. Ahí te ve. Futuro. Maduro, ve. Maduro. Presente es. Ya no es futuro. Así que guau. Cuando vienen por acá, vengan a buscar a la señora Gloria Pazquez. Y aquí les va a tener gozo cabecito. Ahí tiene la bodeguita, bien bonito. Y si quieren comprar doncella vivo, aquí también van a encontrar. Ah. Todo al piro. Así que, miren. Este es para el Ibuchi. Este es para los Wisman. Y este de aquí es. Este de aquí es para cocinar. En cuanto a nosotros, vamos a disfrutar de un riquísimo chilcano de doncella. Hasta más muertos. Unas paradigmas. No han parap Aloh. Unas paradigmas. Más allá de cualquier sufrimiento y sin salud. Más allá de cualquier sufrimiento y sin salud. Bien, guauquecito. Nosotros. Del río a la piscina. De la piscina a la cocina. Y de la cocina al plato. aquí solamente en el Chumilla, mira si venimos a Chumilla tenemos que comer un chilcano del local de Don Sallito Primo y aquí en Gloria Vasco y Marcelo lo vas a encontrar todo, si quieres vivo aquí vas a encontrar, si quieres también chilcano aquí lo vas a encontrar solo por la ruta del Chichi. Tiene bastantes culantro, ajo, ajinomoto y sal ¿Quién más se le puede pedir a la vida? Absolutamente nada, buen provecho Este es un Chito, un potasio en ocho, no es potasio Ven y busca tu felicidad, que otra historia cuente mucho más y más y más Por eso vamos no te dejes doblegar, a veces tropiezos tenemos que afrontar Aunque pienses que no habrá un amanecer Es hora de partir, nos vamos muy agradecidos por tanta muestra de afecto, hospitalidad y sobre todo por dejarnos compartir esta maravillosa experiencia de pesca en los rápidos del Chumilla Ven Primito, mira a ver Aquí hay Don Sella, hay Paco, hay este... no sé qué tipo de pesca, se va a agarrar de todo ¿Se va a agarrar a vos o que andás? Se va a agarrar, pues no se va a agarrar para ponerle a costa Ahí está pues Pedro, Lucho, Paolo, ahí está el señor Argus Bueno, toda la familia pues, Argus Pascas, que se encuentra aquí en el Chumilla y nosotros Estamos regresando, vamos a Precocho A veces es caldo, ajá ya Voy a preparar otro allá en casa, no creo que salga igual Aquí así de Tuchpa Aquí es diferente Diferente, a ver, vámonos nosotros para, cómo nos salga Esta temporada de pesca aún tiene para rato Le recomendamos que sea prudente No abusen de los frutos del río No contaminen la playa y menos el agua Tome sus precauciones antes de entrar al río El Huayaga ya se llevó a varios En Chumilla, en Chasuta los espera Por la ruta del Xixi, invita Días negociando volverá Y tu sana San Cris se abrirá Al ser